Entonces, a nuestro campo de la obra de deporte, en la ciudad de Moyoabán, quizás el partido de antemano era bastante complicado, pero se notó quizás algunas falencias en la parte de la volante de contención y en la parte central de la defensa de Cauros, y quizás eso ha permitido, digamos, el più finalmente de los estudiantes, al marco de que es conocido la generarquía de este tipo de competencia. No, yo creo que de línea por línea, el estudiante es lo mejor que nosotros. Creo que a medida que pasaba el tiempo, ellos se fueron posicionando en el juego, nosotros creo que en el podero que hubo 90 minutos, entonces se presenta cierto equilibrio durante los primeros 30 de este partido, después me parece que ya... línea por línea, prácticamente, técnicamente, me parece que bueno llegar mucho más. Es una aventura que no me tiene que preparar. Nosotros, dentro de lo que buscábamos hacer, cuando se dio el primer gol por parte de ellos, me gustaría buscar tener un poquitín más de la pelota, tomar la pelota porque no la teníamos, ellos nos prestaban bien y tiraron un poquitín más y seguían atrás. Nos daban, de pronto, en el pelotazo, alguna posibilidad de tener la pelota, sin embargo, no lo que no se pudo lograr. Ellos presionaron bien, recuperaron mucho la pelota, fueron muy agresivos, fueron muy aplicadas tácticamente, y por esa razón, pues creo que no nos puede ser ninguna otra cosa diferente, que nos ganaron bien, nos ganaron bien allá, y aquí igualmente, pues, la victoria no tiene ningún reparo. Bueno, sucio, buenas noches. Hoy ahorita se contó con su fútbol, o decepcionaron, por favor, dentro del sistema de fútbol. Gracias. Creo que, un poco eso, pero también mucho el funcionamiento táctico, que me parece que ellos fueron muy aplicados, fueron muy agresivos, recuperaron mucho la pelota en el mitad de la cancha. Nosotros pudimos manejar ese bloque. Lo que queríamos en principio era, como más, tener colectivamente el hecho del balón, y no lo hicimos, corrimos con la pelota, pusimos a los señores individualmente, ofensivamente, y ahí era muy, muy complicado. Porque siempre, cuando llegamos por los costados, que te la tenía, o a Skogin, por un costado, y quizás sola o más, por el lado derecho, casi siempre había, pues, tres o cuatro jugadores que estaban presionando. Creo que nos equivocamos ahí. Pero, yo valoro cosas también, que el ataque antes, me parece que hicieron ellos. En la parte defensiva, y después con la pelota, me parece que no se les notó para nada, y que es verdad, que vinimos en la cancha, técnicamente, y bastante también, fueron superiores.